...de recibirlo nuevamente. Viene vía... ¿Qué es eso? Este viene en parapente. Y se tira. Uuuu... No, si piensa que yo voy a saltar hasta ahí. No, guarda, guarda. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. Acá es la H, la garganta. Acá es la H. Ayer me dijo Cafetiro, me dijo. Que quisiera acordar. Estimado Guisardi, que tenga un gran día. Espero que haya descansado, que se encuentre lúcido. Bueno, me parece que eso es pedir demasiado. Te empezó atacándote. Mire, me he vuelto a encontrar con mi querida amiga la camisa de motocross. Que venía a los piques de la zona del panal, así que nos saludamos afectuosamente. Y casi a dúo nos invitamos a tomar un café. Me dice Campera, ¿viste qué enojados que se pusieron los radicales por la aceptación de Ricardo Alfonsín para ser embajador en España, no? Cuando le pregunté a uno de los que se quejaban si ellos también, de qué se quejaban si se fueron rapidito con Macri cuando armaron el partido. Y me respondió, nosotros hicimos un frente programático y Campera parece que le respondió. Me parece que hay alguna diferencia. Ricardito no quemó las banderas. Ustedes se las entregaron a Durán Barba para que las queme él. Según Bandera, el interlocutor radical, bien radical, se puso como una antorcha y dice que la dejó hablando sola. Me dice Campera de motocross, asesor, le digo algo. Los boinas blancas han quedado encerrados en su historia. Ya ni los tarifazos pueden discutir porque ellos levantaron la mano a todos los que Mauricio implantó. Así que de tarifas tampoco pueden hablar. Que si quiere la recuerdo. No, no hace falta, no me recuerda. Tarifas, por favor. Lamento mucho que sus camarógrafos, habiendo asistido a las noches de Cosquín, se la pasaron de peña en peña, se saben de memoria los nombres de las calles, las peñas, los artistas, los horarios. No le dieron, no le trajeron información que se cocinó precisamente en ese festival. Sonaron ustedes. Se viene sentando el video entre Jorge Rojas y Abel Pinto. Se está armando el video entre Jorge Rojas y Abel Pinto. Qué lindo. Y sus camarógrafos, como gente del rubro, no le dijeron nada. Ahora sí, si usted le pregunta de locro, de cerveza, dónde vendían más barato el té, todo eso saben. El Ferne con... La verdad que si es cierto, tiene razón. Se viene un video de Jorge con Abel, está bueno. Muy bien, muy lindo. Lindo dupla. Muy lindo. Seguimos charlando de política con mi amiga y me dice, es cierto lo que usted dijo ayer. Hay mucho ruido en las tropas acá por la peronización del espacio y por eso se enojaron con los que aplaudieron a Juan el sábado en la Unicameral. Pero hay un lío bárbaro que va a motivar una reunión en los próximos días. Le tiro otro puterío de la política. No, no. Me dice la campera, me dice la campera. Hay un ruidito con Natalia de la Sota, porque le dieron además la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la Cámara. De la Unicameral. Esto por lo bajo generó un poco más de enojo porque hay varios que están quedándose con las manos vacías y quieren con Chavo. Claro, esta fue designada Natalia como presidenta. Atención a este dato. Ojo, pupú. ¡Pú! Ojo, pupú con las frases. Tu frase popular. No se escuchan las palmas. Dicen que alguien del palo la habría registrado. Yo le aconsejaría que se asesore, que averigüe, porque son rápidos los muchachos. Atento. Él, claro, tiene una frase que dice, no se escuchan las palmas, no se escuchan las palmas. ¿Y alguien le registró eso? Que no corre, vuela acá en este... No se escuchan las palmas. Escúchese, lo anticipé. Está confirmado. Desde las 10 de la mañana y hasta las 12 y 30 será el horario de Sergio Giuliani en Radio Sucesos a partir de marzo. Abandona, abandona su guía para firmar y firmó ya con la radio de Brizuela, con Sergio Giuliani. Pero, le reitero que habrá otro bombazo en marzo de otro programa que se traslada de emisora, es decir, que sale de su guía para ir a otra emisora. Bueno, eso ya, si no pone, no lo sé. Pero está confirmado de lunes a viernes, entonces, que sea con éxito para Sergio. En San Vicente están preparando varios actos por los festejos del aniversario número 40, el cuadragésimo aniversario del Club Naranja. Habrá un desfile de divisiones inferiores y exjugadores que utilizaron esa camiseta. Será el 24 de febrero. En todo el barrio fue invitado inclusive el intendente Martín Yargió. Bueno, muy bien. Roberto Jaime Corró, Mario Bernio, cuantas figuras hay. Muy muchas figuras. Pese a la gran recaudación del domingo contra Boca, 20 palos, le aclaro, Talleres no pudo equilibrar sus finanzas y sigue debiendo mucho dinero. Por eso Fácil ha reiterado que debe vender un jugador. A ver, y vuelo, pregúntele a su periodista deportivo, yo le digo que la recaudación fue de 20 palos. ¿20 palos? No tengo ni idea. Oh, quítate. Pero si no, ¿quién? Que vaya a la tele. No tengo ni idea, qué sé. Y atención porque ahora le envío una información respaldada por material gráfico. ¡Uh! Eso me gusta. Ayer en el Cabalén, un famosísimo artista latinoamericano probando un auto. Fíjese quién es. Sí, claro. Ahí puse la foto. A ver, el chileno. Esperá que lo busco acá. Esperá que lo busco. Efectivamente, Guisardi acertó. Es Américo, el chileno, que fue varias veces a su programa ayer en el Cabalén probando un auto. A ver, ¿quién le prestó el auto? Sí lo compró, sí vino, ¿qué está haciendo? ¿No sabe nada usted? ¿Qué pasa en el Cabalén? Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahí tiene la noticia. Bueno, muy bien. Esto me gusta. Sí, qué lindo. Le mando un saludo muy especial, saludos para ustedes y saludos para la señora Patricia, que me enteré que es señora. Sí, señora, señora. Se ve que estuvo averiguando. Mi vida. Estuvo averiguando. Saludos para todos. Se ve que estuvo averiguando. Estuvo averiguando. A vos, ya te pasó, también te revisó. Ah. Te extraño. Adiós, hasta luego. Saludos, camperos. Y hasta aquí.